Bueno, aquí estamos armonizándonos con Janine todos los días. Muchísimas gracias. Hoy aprendiendo acerca de los sabios chinos. Gracias, Janine. En Armonízate con Janine. Y lo dijo muy bien. Tienen una invitada súper especial. Esa dulzura que tiene ella. Me encanta. Bueno, la verdad, sí. La verdad es que hoy teníamos tres invitadas. Sí. En principio, Sandra Posada no nos puede acompañar por obvias razones, porque ella tiene sus compromisos laborales. Y Olguita y Lucero estaban muy firmes, pero también por motivos laborales, Olguita finalmente tampoco pudo venir. Les mandamos un beso a las dos. Yo las represento, recargada. Lucero. Están aquí, las traigo acá. Con el cariño para ustedes y todos los televidentes. Y además, Lucero, con esa fuerza y todo, yo creo que ya las acapar a las tres. Y es como si las tuviéramos a todas aquí. ¿Por qué quisimos tener a las tres? Gracias hoy aquí en Telantioquia Dulce Hogar. Primero, porque queremos felicitarlas por estos 20 años. La verdad es que no es fácil 20 años estar al aire con ese cariño que trabajan ustedes y ese cariño además que se ve reflejado en los televidentes. Así que nuestras felicitaciones enormes y que sigan siendo muchísimos años más. Gracias, Sandra. Y también Lucero porque el Día de las Madres está encima hasta el próximo domingo. Y entonces ahí, pues, motivo doble. Que sea un motivo para celebrar. Bueno, pues, primero, por los 20 años, qué felicidad tú que nos has apoyado en varias oportunidades en el programa. Y ustedes que están haciendo este espacio saben que todos los días estar con buena actitud, tener los mejores invitados, sacar lo mejor de cada uno de ellos y transmitir lo que siempre queremos, que es Buena Vibra, no siempre es fácil, pero tampoco es tan difícil. Porque finalmente es como estar en la vida diaria, ¿cierto? Yo digo que nuestros programas, este tipo de programas, básicamente lo que hace es reflejar lo que es la vida de cualquier familia, de cualquier mujer. Entonces, para nosotros estos 20 años pasaron verdaderamente volando. En esos días que estábamos en el grande, decíamos, oíse, ¿en qué momento pasaron los 20 años? Pues, y ya aún no nos dimos cuenta. La verdad, ni en un principio que me dicen, ¿ustedes pensaron que iban a durar tanto? No, tampoco. ¿Y hasta cuándo? No, tampoco sabemos. Hasta que la gente quiera. Bueno, es que entre todas estas, ustedes vienen del carrito zambuchero, de la chola chamuca, de Perú. ¿Qué hacen unas peruanas aquí en Colombia? Cuéntenme esa historia. Oye, mi choche, es una historia larga, ¿ya? Te voy a contar la historia, chocherita. Necesitamos un café. ¿Qué pasa, Lutero? ¿Qué pasa? No, mentira. La historia es la siguiente. Yo siempre digo que yo soy paisa, y soy paisa porque soy paisa nacida en Perú. Qué lindo. Porque los paisas somos tan berracos que nacemos donde queremos. Ah, yo soy de Barranquilla. Qué bella. Y también soy paisa. Los paisas somos tan berracos que nacemos donde nos da la gana. Nosotras, Solquita y yo, que somos hermanas, y tenemos otra hermana más, Virginia, mi papá era argentino, de Mendoza, y mi mamá era colombiana, de Buenos Aires, pero de Andes. Listo. Entonces, se conocieron aquí en Medellín y se casaron, y cuando se casaron, se fueron a vivir al Perú. Allá, por cuestiones laborales de mi papá, porque mi papá era un hombre de radio, era un hombre de medios, de televisión, y nosotras nos criamos, pues nacimos allá y estuvimos allá la primera parte de nuestra infancia. Pero fuimos criadas por una mamá colombiana, yo fui criada comiendo arepita, cada vez que mi mamá lograba conseguir, pues, cómo hacer arepa, pues, eso era en la casa, o uñuelos, es como lo que recuerdo, pero obviamente eso mezclado con ceviche y con chimichurri. O sea, eso es una cosa así. Nacimos allá, nos vinimos acá, después, por cuestiones laborales de mi papá, otra vez volvimos a ir, en esa época yo estaba en la universidad, Dolguita terminó el colegio, y mi vida laboral comenzó en Lima, la vida laboral de ambas comenzó en Lima, justamente al lado de nuestro papá, Humberto Vilches Vera, hacía un programa que era increíble, se llamaba Sábados Gigantes, Domingos Gigantes, bueno, es Sábados Domingos, fin de semana. Y eran gigantes en todo caso. Y eran gigantes, era una maratón donde había por lo menos unos 12 presentadores, el programa duraba como 6 horas, y era súper chévere, yo nunca quise salir frente a las cámaras, yo siempre era equipo de producción, hasta que un día me tocó, y justo el día que me toca, me invitan a hacer un casting para un noticiero, y yo, bueno. Y te quedó gustando. No, es que me quedó gustando, no, me tocó hacer el casting en vivo, y el director me dijo, porque la presentadora del noticiero no fue, y me tocó hacer el casting en vivo, y me dijo, te vas a quedar aquí. Bueno, le tengo una pregunta. Y ahí me quedé. Ya veo que te quedas. Por aquí ya me contó un pajarito. Sí. Que hay desierto que usted presentaba en noticiero en Shore. Es completamente cierto. Porque había mucho calor. Es completamente cierto. En la época de verano en Lima, yo pasé por allá en los noticieros de la mañana, del mediodía y de la noche, y en la mañana el noticiero era de 6 a 9 o 9 y media. Se llamaba en la mañana en el canal estatal de allá, que es TV Perú, y yo me iba súper elegante de aquí para acá, pero abajo tenía el vestido de baño, tenía el short, tenía todo, terminaba las noticias, y yo salía volando para la playa, porque me fascina la playa, y allá en Lima se aprovecha mucho cuando hay sol. Entonces, sí, presentaba con chanclas, me quitaba las chanclas. O sea, la gente te veía de aquí para acá. Y me tocó, es historia de hace mucho, me tocó por decirte cuando cayó el buro de Berlín, cosas como por el estilo, cuando Bush era el presidente de Estados Unidos, y todo eso. en esa seriedad, o cuando ganó Pukimori, estaba Alan García de presidente, durante su primera presidencia, y así de seria, de aquí para acá, de acá para acá no. Pero me vas a sacar los ratitos al sol. Es que me han contado unas cosas. Andrea vino mirateada. Estoy hablando con Olguita, ¿cierto? Que hay de cierto que un 31 de diciembre a usted le tocó presentar las noticias y que ella llegó un poquito, solo un poquito entonada. También es cierto. También es cierto. Oiga, peor turno, ¿vos que has hecho tanta radio? Peor turno que un 24, un 31 de diciembre. Sí, eso es lo peor. Me tocó con un amigo que era Juan Silva, que fue mi profe en noticias, pues allá, Américo Solís y Juan Silva eran mis maestros, mis mentores, y resulta que nos tocó noticia recuento de año, como hasta las 11 de la noche, 31 de diciembre. Entonces Juan dijo, no, Lucerito, sabes que esto está muy duro. Yo me traje aquí una champañita y entre nota y nota, ¿qué celebrar? Oiga, entre nota y nota, nosotros terminamos. ¡Feliz año! Muy contagiados. Ay, sí, ya. Pero chévere. Qué maravilla. Bueno, Lucero, lo mencionábamos al principio, estamos celebrando el Día de las Madres. Este ramo precisamente es para ti. Gracias. Qué bonito. Gracias. Tenemos una sorpresa para ti en este momento, ¿sí? Vamos a verla. Así de fácil. Ay, joder madre. Hola, mamá. Vengo por aquí a saludarte porque me contó un pajarito que te están celebrando el Día de la Madre Adelantada. Como que te gusta que te celebren, ¿no? Te lo mereces. Me hace infinitamente feliz que te celebren esta labor que haces tan bien, como todo. Y quiero decirte que te amo profundamente, que todos los días estoy orgullosa de ti, que eres mi ejemplo a seguir, eres mi ídolo, Lucero Vilches, y que espero que la vida nos regale muchísimos años más juntas. Te amo con todo mi corazón. Y a mi tía, Olguita, le quiero mandar un saludo también muy especial porque es como si fuera mi otra madre y también te amo mucho. Y disfruten este día que no solamente uno, el día de la madre son todos los días. ¡Ay, qué linda! ¡Qué belleza! Me ha hecho el mensaje para usted y yo me alcancé a emocionarme. ¡Qué bonito! El amor que yo siento por mi hija es algo demasiado profundo. Es una persona que vino de verdad a enseñarme lo que es el amor de verdad, verdad, y lo que significa vivir para alguien. Y me hace sentir muy orgullosa porque es que el tipo de persona que es mi hija, en serio, ay, no, 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 yo la admiro. Digo, ella es hermosa por fuera porque es que sí o no, que es divina. Sí, es hermosa. Pero por dentro, ay, no, 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 esa aleja es una cosa de una mujer llena de valores, íntegra, firme, sabe qué quiere, para dónde va. Todos los días ella me da motivos a mí de sentirla orgullosa. Se parece mucho a ti además. Es como la versión bien linda y en otro colorcito, en color más claro. Muchas gracias, pero yo la veo hermosa, o sea, divina. Gracias. Gracias.